El prodigio, un corregimiento de San Luis a hora y media desde la autopista Medellín-Bogotá, vivió en 2001 dos tomas guerrilleras en un mes y posteriormente la arremetida paramilitar. Alias Terror, hijo del excomandante de las autodefensas del Magdalena Medio Ramón Izaza, fue considerado el amo y señor de la guerra en este poblado. Con su desmovilización entregó este bien, que ahora busca convertirse en un museo arqueológico y de la memoria, para superar los años de barbarie de los que fue escenario. La Junta de Acción Comunal, viendo esta casa allí que se estaba desperdiciando y ya como un referente más bien violento, pues pensamos que era la hora de recuperar esta casa. En Antioquia, el Fondo para la Reparación a Víctimas tiene bajo su administración 198 bienes, a los que se les busca una renta. El 62% están arrendados. Los que permanecen desocupados en su mayoría están en regiones rurales, en especial el Bajo Cauca. Hay fuerzas ilegales que siguen operando en el marco del narcotráfico, minería ilegal, que de una u otra manera quieren aprovecharse de estos bienes y sustituirlos de una manera fraudulenta. La Danta, Sonzón, en este corregimiento están la mayoría de bienes entregados por Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver. Algunos se han podido arrendar, otros les sirven a la comunidad como una escuela y un centro de salud y otros, más excéntricos, como una plaza de toros, caen en el abandono. Por eso las autoridades han llamado la atención sobre las dificultades en su administración. Era muy curioso ver que ellos eran los que hacían el puesto de salud, hacían la cancha deportiva, el salón comunal, inclusive llegaron a haber peajes, ellos hacían las vías, mantenimiento a las vías. En ruinas está uno de los símbolos del Clan Castaño. Este bien de unos 3.000 metros cuadrados y evaluado en más de 1.600 millones de pesos, fue denunciado por Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, a quien según su versión le ofrecieron dinero para que no lo reportara, entre los bienes de reparación a las víctimas. Pues es que los bienes como estos, entregados por los desmovilizados y antiguos jefes paramilitares, han estado rodeados de mitos y también de los llamados huaqueros, pues según nos han contado historias de lugares como estos, en los que había hasta animales salvajes. Animales salvajes que acabarían con la vida de los enemigos del Clan Castaño. Sin embargo, más que estos mitos, en esta casa quedaría en evidencia la compleja red de presuntos testaferros que ocultarían los bienes de los grupos ilegales. Se han hecho algunas investigaciones en relación con las familias, pero todos sabemos que las propiedades y las cuentas bancarias que fueron acumuladas por los jefes paramilitares están en manos de terceros en empresas. En primera instancia, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ya fue excluido de Justicia y Paz por delitos de narcotráfico. Sin embargo, antes la Fiscalía había iniciado un proceso para su expulsión de Justicia y Paz, porque presuntamente el postulado escondió seis bienes. Uno de esos bienes es Villa Melisa, una finca con caballerizas, sauna, piscina, zona de fuegos y kiosco barbecue, que estaría a nombre de una señora de 79 años vinculada al CISME. Del pasado el bien casi no ha tenido inconvenientes, porque como se arrienda más que todo es por tiempos compartidos, fines de semana, entonces la gente no pone problema por eso. En la actualidad, Villa Melisa es una finca de recreo que se arrienda para recaudar fondos para la reparación a víctimas. El bien ubicado en Copacabana y con capacidad hasta para 20 personas es arrendado por 400 mil pesos la noche y por un día de sol a 235 mil. Las autoridades siguen buscando no solo la verdad sobre los crímenes de los desmovilizados, sino sus propiedades para la reparación, pues algunos consideran que la extradición de esos jefes fue perjudicial y se deberían aprender para próximos procesos. Yo creo que deberíamos de aprender de las experiencias, de esa ley de justicia y paz, y de los resultados y de la eficiencia y de la reparación, para no ir a cometer los mismos errores con los que actualmente se quería hacer con los guerrilleros. Creo que ese tema deben abordarlo en La Habana también. Digamos, bueno, ¿qué van a pasar con esos bienes? ¿Cómo se van a entregar? Si se crea otro fondo, va a ser el mismo fondo que tiene actualmente el gobierno. Y mientras surge el proceso de extinción de dominio, algunos bienes se los come el rastrojo, otros son ocupados ilegalmente, unos más sirven para recaudar fondos para la reparación a víctimas y los restantes cambian de símbolos de terror a reconciliación.